Con mucho amor, eso no es un negocio, estoy muy contento de estar aquí. Ver tanta gente reconociendo y transitando la espiritualidad y comprendiendo que el arte es como un vehículo para Dios, ¿no? Así que, bueno, por lo menos yo siento eso y también siento que ustedes sienten eso. Así que es bien bonito sentir eso. Bueno, este es un temita que hice ayer, lo terminé de hacer hoy, lastimosamente no tengo mucha memoria. Así que espero que nadie se ofenda al leer esto. Y bueno. Oh, yo, ok, me siento un poco anormal, debe ser mi glándula piñal, será el azúcar o la sal, quizás la contaminación audiovisual, mi mente monta un mantra mientras corro, feliz respiro por mi nariz, observo como no rocían las aviones a chorro, enciende tu alarma, que esto no tiene gracia, los mismos dueños de los supermercados son los dueños de las farmacias, puras mafias, gente necia, se esconden de la luz, atrás de la cruz, en las satánicas iglesias, empresas encargadas de matar la naturaleza, nadie razona, están quemando la farmacia real del planeta, están quemando el Amazonas, sal pa' fuera, respeta la vida, la misma puerta es la entrada, la misma puerta es la salida, ah, yo, ah, ahí van los abuelos del fin pasado, van los delfines rosados, somos granos de la misma mazorca, somos hojas del mismo cocal, en el atlántico sur contemplarás ballenas y orcas, sí, serás un buen canal, revolución, evolución de conciencia, discernir entre el bien y el mal, entre la apariencia, manipulación de la ciencia y lo que es natural, yo, camino de evolución animal, somos amor, empezar a soltar lo que está mal, hay ampli ecuador, por favor escucha, mucho amor a cada lucha, yo, recuerdos de luz, tenemos paciencia, hacemos la fila, nos elevamos alto como montaña, fuimos burbujas de clorofila, elegí ser amor, por felicidad elegí ser feliz, elegí ser águila, por amor a la lombriz, somos agua, a la tierra volveremos, yo soy tú, tú eres yo, entonces seamos, seremos, somos agua, y Akumama te ama, ya deja el drama, ninguna mucama, ella es la ama, encarnaré por el sur, tendré algunas cicatrices, desde Argentina viajaré por distintos países, contemplaré la cosmovisión andina, comprenderé de los colores y sus magias que contagian, de una manera crónica, llegará la sabiduría, compartiré los conocimientos de la zona amazónica toda la vida, conectado a la ciencia divina, es rica, pica, pica, y alguien me rasca, conectado a los ancestros, a la abuela ayahuasca, masca, coca, que estamos alto, salgo del concreto, doy el salto del asfalto, con respeto donde me meto, estar tranquilo es un reto, harto de los lagartos y su no corazón, de lo que dice y no se contradice el mejor, estamos yendo a una inintable destrucción, me desenruedo de las redes sociales, contemplo los perfectos insectos, me sintonizo con los animales, hay tanto Monsanto poniendo pesticida en nuestro suelo santo, vida suicida, con suerte nuestra muerte será la única salida, esto se comparte con buena onda, como comparte el río el agua con la anaconda, que aquí nadie se esconda, que somos luz y vamos a iluminar las sombras, con conexión real, devociones a ellos dos, siempre mis canciones, a la pacha y a Dios, en este caso le dije no a la vacuna, no he dado el brazo, acaso tú quieres contemplar albas o casos y lunas, a servir dedicación, talento, corazón y esencia, de eso hablo, de dar una patada al diablo, tales males invaden cada parte de la ciudad, están quemando signaturas naturales, toda la biodiversidad, la inconsciencia se combate con el arte y la bondad, la sanación está en ti, que eres tu propio maestro, cambia tú y despertarás al resto, la magia se contagia, das lo que recibirás y recibirás lo que das, al amor le gusta la paz. Bueno, bueno, muchas gracias.